Comisiones Obreras insta al Gobierno en funciones a defender los intereses de nuestro país, ya que la suspensión de fondos tendría un grave impacto social al influir no solo en las infraestructuras, sino también en las políticas dirigidas a las personas desempleadas, a la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Esta posible paralización de los fondos estructurales para España podría suponer que Castilla-La Mancha no registrará en torno a 2.000 millones de euros. Parece que la decisión sobre la paralización o no de dichos fondos tendrá lugar después de verano. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAS Televisión. Comenzamos ya con estos titulares. La posible paralización de los fondos estructurales para España dificultaría la llegada a nuestra comunidad de en torno a 2.000 millones de euros. Las fuentes ornamentales, la solicitud de carnet de transporte público y las 32 licencias de obras concedidas, temas principales de la Junta de Gobierno. Y desde que comenzase la crisis del ladrillo, la vuelta al campo ha sido una de las salidas para muchas familias. En Puerto Llano se cultivan huertos urbanos. Comenzamos. El diputado regional del Partido Popular, Juan José Jiménez Prieto, ha asegurado que el caos generado por la gestión sanitaria de Paje pone en grave peligro la salud de los castellanomanchegos. El diputado popular ha explicado que el cierre de más de 500 camas en los hospitales de la región, sobre todo durante el verano, es un ejemplo claro de que Paje no cumple sus promesas, ha asegurado Jiménez Prieto. El popular continuó diciendo que estos recortes encubiertos repercuten en la calidad asistencial y aumentan además las listas de espera. Según ha indicado, el cierre de camas y quirófanos también conlleva la no contratación de profesionales sanitarios para dar cobertura a las sustituciones vacacionales, urgencias saturadas, falta de personal y sobrecarga de trabajo. Además ha recordado que no se está cubriendo ni un 40% de las sustituciones de verano y que no se ha contratado ni un solo profesional de los 500 que le pidió el PP que contratara de manera urgente para paliar el caos sanitario. Por otro lado, Jiménez Prieto ha criticado al PSOE por celebrar que el Centro de Salud de Villamayor de Calatrava en Ciudad Real se abra todos los días cuando fue el Gobierno de Paje el que en el mes de abril dio la orden de reducir la atención un 20% y no prestar servicio de médico y enfermero a la población. Además, según el diputado popular, si se ha restablecido la atención sanitaria en Villamayor de Calatrava es porque el PP lo exigió en las Cortes de Castilla-La Mancha ante el malestar de los vecinos de la localidad. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha sido la encargada de responder a las acusaciones del Partido Popular en materia de sanidad. Fernández ha exigido al Grupo Popular que deje de mentir en cuanto al asunto de las listas de espera en los hospitales. Vean. Blanca Fernández dice no saber por qué los populares hablan de cierre de camas. Cuando fue durante el gobierno de Cospedal cuando se cerraron casi 800. La portavoz socialista afirma además que hay hospitales como en el Virgen de la Luz de Cuenca donde el cierre de camas ha sido de cero. En este momento el gobierno de Emiliano García Page tiene abierta el doble de camas de las que tenía Cospedal. En sus veranos se cerraban una media de 800 camas a lo largo de toda la región cerrando plantas enteras en algunos hospitales. Podemos, por ejemplo, mirar más detenidamente el hospital de Cuenca, el Virgen de la Luz, en el que no se ha cerrado absolutamente ni una sola cama. El verano es una época complicada para gestionar a los diferentes colectivos, pero Blanca Fernández afirma que este año hay 822 médicos más trabajando en los hospitales de Castilla-La Mancha. Así la portavoz socialista ha pedido calma, pues esta situación hace que haya hasta un 23% más de actividad quirúrgica y se pueda atender mejor a los pacientes. Lo cierto es que hay 822 profesionales sanitarios más trabajando este verano en los hospitales de Castilla-La Mancha y eso hace que se pueda tener un 23% más de actividad quirúrgica, que se puedan tener abiertas más camas y que, bueno, pues sabiendo que el verano siempre es una época compleja de gestionar, se esté gestionando con muchísima mejor seguridad, con más solvencia y sobre todo con mayor tranquilidad para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. El ejemplo clarísimo, el Virgen de la Luz en Cuenca, pero así podríamos analizar la situación hospital por hospital. Ante los datos presentados por el Partido Socialista, Fernández defiende que no entiende por qué el Partido Popular afirma una realidad diferente en sanidad, pero luego no propone proyectos para el plan de empleo de mayores de 55 años. A mí me llama poderosísimamente la atención que salgan a decir según qué tipo de barbaridades y luego veamos cómo lamentablemente ayuntamientos gobernados muy importantes, capitales de provincia, como es Cuenca, gobernados por el Partido Popular, no han pedido ni un solo proyecto para el plan de empleo de mayores de 55 años. Encima, con chulería y permítanme la expresión, diciendo que el Ayuntamiento de Cuenca no es una agencia de colocación, con desprecio. Hombre, están despreciando a los desempleados mayores de 55 años, igual que hicieron cuando, al acogerse al plan de empleo anterior, al plan de empleo regional, lo hicieron en 28, 32 personas, una cosa ridícula en relación a lo que les hubiera podido corresponder en la preasignación previa. Fernández defiende que la política sanitaria del gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un giro de 180 grados desde que gobierna Paje. Comisiones Obreras ha expresado su preocupación por la posible paralización de los fondos estructurales para España, que en el caso de Castilla-La Mancha supondría poner en peligro la llegada a nuestra comunidad, ya se lo hemos dicho antes, de en torno a 2.000 millones de euros. El sindicato insta al gobierno en funciones a defender los intereses de nuestro país, ya que la suspensión de fondos tendría un grave impacto social al influir no solo en las infraestructuras, sino en las políticas dirigidas a las personas desempleadas, a la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Los fondos estructurales son los instrumentos financieros con los que cuenta la Unión Europea para la promoción de la cohesión económica y social, así como de la solidaridad en Europa. Estas medidas son un importante complemento a las políticas nacionales, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo equilibrado del conjunto de los países europeos, disminuyendo las desigualdades sociales y regionales y contribuyendo así a la consecución de la Estrategia Europa 2020. Hasta ese año, la Unión Europea tiene aprobado destinar a Castilla-La Mancha 189,45 millones de euros a través del Fondo Social Europeo, 535,65 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 1.147,1 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Este último incluye el focal, que tiene por objeto ofrecer ayudas a las empresas agroalimentarias que inviertan para incrementar el valor añadido de sus productos y tal que el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha anunció ayer una convocatoria para el próximo otoño por valor de 70 millones, para incentivar inversiones privadas por 500 millones más, capaces de generar entre 7.000 y 8.000 empleos. La decisión final sobre la paralización de fondos estructurales parece que no se adoptará hasta después del verano. Hay que tener en cuenta que los programas están en marcha y que no solo se refieren a infraestructuras, sino que afectarían también a programas de empleo y de política social. 299 ayuntamientos de la región y 16 entidades sin ánimo de lucro solicitan 493 proyectos para contratar a 2.452 personas con el programa Garantía Más 55, incluido en el Plan Extraordinario por el Empleo. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado positivamente la respuesta al programa, que supondrá más de 7,9 millones de euros de inversión según los proyectos que se han solicitado hasta el cierre de la convocatoria. Por provincias en la nuestra, un total de 78 ayuntamientos han solicitado 137 proyectos para 773 personas. Y tres entidades sin ánimo de lucro han presentado dos proyectos para tres personas. En cuanto a las ciudades más habitadas de la región, Albacete Capital ha solicitado dos proyectos para 52 personas. Desde Ciudad Real se han presentado 14 proyectos para 101 personas. Respecto a Puerto Llano, el Ayuntamiento de la localidad ha solicitado dos proyectos para 26 personas. Guadalajara ha presentado un proyecto para 30 personas. Toledo Capital, dos proyectos para 22 personas. Y Talavera, un proyecto para 68 personas. Mientras que el Ayuntamiento de Cuenca Capital no ha solicitado ningún proyecto. Los proyectos presentados permitirán las adscripciones voluntarias de los desempleados a cada plan, con una duración de seis meses y cubrirán actividades tan diversas como la colaboración, conservación y mantenimiento del medio natural, huertos ecológicos urbanos, la mejora de la infravivienda y condiciones de vida, las actividades relacionadas con la difusión y el conocimiento del patrimonio histórico-artístico o la atención a personas en riesgo de exclusión social y el acompañamiento a personas de la tercera edad, entre otras posibilidades. Desde ahora y una vez aprobada la propuesta de resolución, la entidad beneficiaria seleccionará a las personas participantes de entre las candidatas que hayan manifestado su voluntad de participar en este programa y que hayan sido remitidas por la Oficina de Empleo correspondiente. En dicha selección no podrán prevalecer ninguna causa de discriminación y tendrán prioridad las personas con discapacidad y con carácter absoluto, así como las mujeres víctimas de violencia de género. La concejala secretaria de la Junta de Gobierno local, Manuela Nieto, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre los asuntos tratados en la Junta, en los que los temas principales fueron las fuentes ornamentales, la solicitud de carnet de transporte público y las 32 licencias de obras concedidas. Manuela Nieto ha resaltado los acuerdos relacionados con la Concejalía de Igualdad, por la que se han elegido nueve proyectos de los 37 que se presentaron. Con respecto al ámbito de la educación, ha habido una convocatoria municipal de carnet de transporte urbano para estudiantes de Ciudad Real y para estudiantes empadronados en este municipio. El plazo de entrega de solicitudes que se realizará en la Concejalía de Educación comienza el 1 de septiembre y para los solicitantes que ya posean el carnet del pasado curso, simplemente y no hayan cambiado de centro ni de etapa escolar, tendrán que ir con la solicitud con una fotografía y el carnet del año pasado. Para el resto, según qué categoría necesitarán la instancia firmada por el centro, se han cambiado de centro o de etapa educativa y una foto para solicitar el nuevo carnet. Por otro lado, la concejala ha comunicado que el concejal de contratación ha llevado la propuesta de adjudicación a la empresa Acuona por 2.221,04 euros para la realización de estudios de microbiología en fuentes ornamentales. Se van a hacer un total de 55 análisis. Es un procedimiento de análisis y de control que estaba haciendo el propio ayuntamiento, pero el lago del parque del Pilar se ha declarado también fuente ornamental. No pudiendo llegar a todo este trabajo, el propio ayuntamiento ha sido por lo que se ha adjudicado a Acuona la elaboración de estos análisis. Para concluir su rueda de prensa, Manuel Añeto ha señalado que hay 32 licencias de obras concedidas, que incluyen unifamiliares y construcciones de propietarios. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha exigido al alcaldesa Pilar Zamora que se asfalte la calle Fernando Alonso de Coa y ha asegurado que su equipo de gobierno hace oídos sordos a las demandas de los vecinos. Los vecinos de esta calle, situada en el barrio del nuevo hospital, llevan meses esperando una solución al mal estado que presenta la vía sin asfaltar y con numerosos socavones en palabras del portavoz popular. La única respuesta que ha destacado haber obtenido es que la citada calle no está contemplada como tal en el plan general, sino que se trata de un camino. La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas. Han sido intervenidas 126 plantas de marihuana y 962 gramos dispuestos para su venta, así como distintos efectos para el cultivo, elaboración y venta de la droga. La Guardia Civil de Argamasilla de Alba tuvo conocimiento de este asunto gracias a la colaboración ciudadana de que en una parcela del término municipal de esta localidad se pudiera estar cultivando marihuana a gran escala. Durante el desarrollo de esta investigación y tras diversos dispositivos policiales, se logró identificar al conductor de un vehículo que frecuentaba la parcela investigada, al tiempo que realizaba labores de control del cultivo, riego y vigilancia de esta parcela, pasando algunas noches en una caseta de obras construida en ella. Continuando con las investigaciones abiertas, la Guardia Civil averiguó que la titularidad de la parcela correspondía a una empresa, que se hacía cargo de todos los gastos que ésta generaba, logrando identificar a sus propietarios, una pareja que también frecuentaba la parcela investigada. Tras reunir las pruebas incriminatorias suficientes, la Guardia Civil realizó dos registros domiciliarios, uno de ellos en la parcela y otro en la sede social de la empresa, interviniendo 126 plantas de marihuana, 962 gramos de esta misma sustancia dispuestos para su venta, 895 euros en efectivo, una báscula de precisión, un grupo electrógeno, varios teléfonos móviles de alta gama, así como diversos efectos para el cultivo y la elaboración de esta sustancia. Tres personas han sido detenidas, un vecino de Daimiel, de 58 años, y dos de Argamasía de Alba, de 35 y 28 años. Los detenidos, las diligencias instruidas, la droga y todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Tomelloso. Este lunes se han producido diversos cortes de suministro eléctrico que han afectado a distintas zonas de Puerto Llano. El primero ha sido desde las 12 hasta las 12 y media, con el fin de efectuar trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica, precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona. A esa hora, Unión Fenosa ha dejado fuera de servicio a las viviendas ubicadas en Los Caleros, Avenida Almadén y en La Carrascosa. Mañana martes, desde las 9 y media hasta las 10, se llevarán a cabo esos trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica, cuyas instalaciones sometidas a descargo afectarán a las siguientes calles, Carretera Nacional 420 y Carretera Brazatortas. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través de Servicio de Protección Civil, informa que la comarca de Puerto Llano se encuentra en aviso amarillo por los días 26 y 27 de julio, por temperaturas de hasta 38 grados desde la 1 hasta las 8 de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología. Se avisa a la población que tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales, por lo que hay que extremar las precauciones. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se recuerda la prohibición de hacer fuego en el medio natural, así como fumar. Está prohibido quemar rastrojos, maleza o residuos. Cuando se inicie un incendio cerca de ti, intenta apagarlo e informa inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Se recomienda a los ciudadanos que se protejan y extremen las precauciones ante las altas temperaturas previstas, con especial atención a colectivos vulnerables, como son los niños, ancianos y personas enfermas. Seguimos con el informativo con los siguientes avances. Miren. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha leído un manifiesto contra la violencia machista esta mañana en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Un problema que es cosa de todos. Desde que comenzase la crisis del ladrillo, la vuelta al campo ha sido una de las salidas para muchas familias. En puertollano se cultivan huertos urbanos. Y con motivo de la provocación de numerosos incendios en diferentes puntos de la península, les ofrecemos el reportaje de prevención de incendios. En un momento desgranamos estos asuntos. Antes, ya saben que es lunes y, como siempre, les decimos cuál es la pregunta de la semana. Vean. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha leído un manifiesto contra la violencia. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha informado, acompañada además por más miembros del ayuntamiento, que en el carrillón de este consistorio se desplegarán lazos morados con el nombre de las 26 mujeres asesinadas en lo que va de año. La alcaldesa ha querido además recalcar que es tarea de toda la sociedad, concienciarnos contra la violencia de género. Hoy estamos aquí, 25 de julio, en la Plaza Mayor, frente a uno de los emblemas de nuestra ciudad y lugar obligado para todos los que nos visitan, como es el carrillón. En este balcón de carrillón se colocará un lazo morado con las iniciales de todas las mujeres asesinadas en el año 2016 en cualquier punto de España. Nuestra implicación y lucha tiene que estar encaminada a que no tengamos que incorporar ningún lazo más en este año 2016. Este lunes el Ayuntamiento de Puerto Llano y la Iglesia Evangélica han renovado el convenio con el que se le dotará de 1.500 euros para ayudar al fomento de diversas actividades sociales que apoyan a parte de la población más vulnerable a lo largo de todo el año. El consistorio con la firma de este convenio muestra su apoyo al trabajo social de la Iglesia Evangélica, como por ejemplo el traslado y el reparto de alimentos que llegan a través del Fondo Europeo al Banco de Alimentos de Ciudad Real y del que se benefician cientos de personas en Puerto Llano. Como ha recordado Parimas Televisión y Ondo Acero Puerto Llano la concejal de Políticas Sociales y Participación Ciudadana, Ana Belén Mazarro, el equipo socialista lleva apoyando durante años todo lo relacionado con el reparto y la recepción de alimentos. Este convenio veníamos colaborando en el reparto y recepción de alimentos durante años. Hemos visto que la labor que realizan a nivel social en la comunidad de Puerto Llano es importante y hemos pensado que es una buena iniciativa colaborar con ellos para que puedan desarrollarla con efectividad. Mazarro ha calificado como buena iniciativa esta firma de convenio por parte del consistorio que quiere hacer más efectiva la acción de la Iglesia Evangélica. Desde que comenzase la crisis del ladrillo, la vuelta al campo ha sido una de las salidas para muchas familias que han visto agotarse sus formas de subsistencia recordando las viejas tradiciones de autoconsumo que favorecieron el desarrollo rural en muchas partes de España. Hablar de agricultura y ganadería no es solo cosa de polos. En los últimos años la comida saludable sin tratamiento químico de por medio ha ido en aumento generando numerosos microhuertos urbanos dentro de la propia ciudad. Desde el Ayuntamiento de Puerto Llano se ha querido impulsar este tipo de iniciativa a través de su plan de empleo puerto ecológico cultivando todo tipo de fruta estival y hortalizas con la que seguro se dará ese toque de comida natural en nuestras mesas este verano. Sandía, melones o pepinos son algunos de los protagonistas de este huerto municipal del que ya empieza a brotar sus primeros frutos y que son el orgullo de la concejal de Políticas Sociales, Ana Belén Mazarro y que lo será más cuando las cosechas pueden ir destinadas a un centro de alimento en próximas recolecciones. En principio la producción es muy escasa, muy poquita. A las alumnas les está haciendo mucha ilusión recoger sus primeros calabacines, berenjenas, guisantes, pimientos, pero que es muy poquita, entonces prácticamente se pierde. En el momento en que la producción empieza a ser un poquito más alta tienen pensado donarlo, según tengo entendido, al centro de transeúntes para que le puedan dar un uso adecuado y en este caso social. Ocho alumnos forman parte de este proyecto en el que están aprendiendo a manejar el suelo, a recolectar cultivos y a organizar los procesos de venta que en un primer momento durante la preparación del terreno para su cultivo fue duro, pero ahora cuando los frutos empiezan a brotar hace que todo el trabajo cobre sentido y la comida sepa mejor. Pues la verdad se ha dicho empezamos a primeros de mayo pero los resultados hasta finales de junio, primeros de julio nos han ido viendo. Este lunes nos ha dejado muchos más asuntos que repasamos de forma más resumida, de forma más breve. El Gobierno regional y los colegios oficiales de farmacéuticos suscriben un convenio en materia de drogodependencias. La Consejería de Sanidad tiene entre sus objetivos ayudar a las personas consumidoras de drogas a mantenerse con el mínimo deterioro y riesgo para su salud y contempla como actuaciones prioritarias el desarrollo de programas de reducción de daños y entre ellos los programas de tratamiento con metadona e intercambio de jeringuillas. En este sentido, las oficinas de farmacia pueden facilitar la accesibilidad de los afectados a este tipo de programas. Tras más de dos años de trabajo, este fin de semana ha visto la luz el Quijote de Avellaneda escrito entre todos. Una obra manuscrita del Quijote apócrifo promovida, organizada y financiada por la Asociación Cultural Los Académicos de Larga Masilla con la colaboración del Ayuntamiento de Larga Masilla de Alba, la Diputación Provincial de Ciudad Real, Liberbank y Clínicas Dentales Gerardo Di Paolo. En torno a 1.300 personas han participado en esta obra transcribiendo el texto, aportando dibujos, pinturas, fotografías o decorando, como antaño hacían los monjes, algunas de las 751 páginas que la forman. Personas y personalidades de todas las edades y ámbitos sociales han hecho posible esta obra popular. Según afirmó el alcalde, Pedro Ángel Jiménez, Arga Masilla de Alba, que ya tiene un Quijote de Cervantes impreso en la localidad en 1863, le faltaba un Quijote de Avellaneda hecho en Arga Masilla. El Servicio de Apoyo y Asistencia Psicosocial a Víctimas, Familiares y Grupos Operativos en situaciones de urgencia, emergencias, crisis y catástrofes actuó en 39 ocasiones durante el pasado año 2015, con el objetivo de ofrecer a los castellanos manchegos afectados por algún incidente de este tipo toda la ayuda psicológica necesaria. A este respecto, julio fue el mes del pasado año en el que se llevaron a cabo un mayor número de actuaciones por parte de estos grupos de intervención de la Cruz Roja con un total de 7. Por lo que respecta a la provincia, donde más intervenciones se produjeron fue Albacete, con un total de 12 casos cubiertos por los grupos de intervención psicológica y en última posición, Ciudad Real con 5. Comenzamos la información deportiva y les contamos que la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la concejala de deportes, Noemí Gómez Pimpollo, han presentado la celebración del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas en Ciudad Real, un evento que tendrá lugar el 17 de junio del próximo año. Además, las dos han visitado las obras de las instalaciones deportivas Príncipe Felipe y Rey Juan Carlos. Es un acontecimiento importantísimo para nuestra ciudad en el formato actual, con el 100% de las federaciones autonómicas, practicando el atletismo solo se ha hecho en Gijón, en Barcelona y en Madrid en Alcobendas, y Zaragoza, me está diciendo también la concejala, pero realmente es un gran acontecimiento para la ciudad. Primero en el ámbito deportivo, en el ámbito deportivo vamos a poder disfrutar de atletas de élite en esta ciudad. Comentaban por alguna información que son mil atletas lo que pueden participar en este tipo de eventos que sería el año que viene para el mes de junio, para el mes de junio, el 17 de junio del año que viene, es cuando tendríamos ese evento en Ciudad Real. Pilar Zamora ha destacado el compromiso y la apuesta por el deporte con estas obras para mejorar las instalaciones deportivas. Además, ha afirmado que será un gran acontecimiento ese 17 de junio de 2017, en el que ha asegurado que Ciudad Real será el centro del atletismo en España con la presencia de más de mil atletas. Esta es otra de las obras que se están realizando durante este verano 2016, es decir, que esta estaba presupuestada desde hace unos años por el anterior equipo de gobierno iniciado el procedimiento administrativo, que si se ha retrasado ha sido porque tanto tiempo había pasado desde que se inició que las primeras empresas que resultaron de la clasificación no lo han acometido y ha habido que ir hasta, bueno, pues, quien hoy la está realizando. Asimismo, la concejal ha valorado la mejora de estas instalaciones como las que se están realizando en el pavimento que nivelará cuestiones de aguas por la lluvia y el cerramiento. Esta obra, tal y como ha señalado, tiene un presupuesto de 214.867 euros y esperan que se terminen en otoño. En fútbol, los equipos provinciales ya han vuelto al trabajo. Algunos ya están jugando partidos amistosos para ponerse a punto y es que el comienzo de la liga está cada vez más cerca. El Atlético Tomelloso jugó contra la Roda. Los ciudarraleños hicieron un buen trabajo ya que consiguieron firmar un empate a uno contra un equipo de segunda B. Por su parte, el manchego Ciudad Real registró una victoria contra el Porzuna con un marcador de 2-1. Sergi Calzado y el brasileño Douglas fueron los autores de los dos tantos del club capitalino. El manchego no defraudó en su primer amistoso y dejó tintes de buen fútbol que los aficionados esperarán ver una vez empiece la liga. El Fútbol Sala Valdepeñas se hace con los servicios del portero Gonzalo Ramos Pérez para la temporada 2016-2017, uno de los guardametas con mayor proyección en nuestro Fútbol Sala. Aterriza en Valdepeñas tras defender la portería del Peñis con la Fútbol Sala con el que llegó a jugar el playoff por el título, aunque siempre será recordado por ser uno de los responsables de la gesta de la Copa de España que ganó el Jaén hace ya más de un año. Sus primeros pasos fueron en Bóstoles. Ahí comenzó su trayectoria que lo llevaría en el año 2011 a su estreno en la máxima categoría en el extinto Caja Segovia, hoy Segovia-Fustal, donde estuvo dos temporadas. A la siguiente campaña se unió a la disciplina del Melilla, donde cuajó un gran año que le abrió las puertas para volver a primera división con el Jaén Paraviso Interior, club con el que se convirtió campeón de España y alcanzó la disputa del playoff por el título. Los vientos de este deporte le hicieron coger las maletas para llegar a Peñíscola, su último club. Un gran currículum en muy pocos años como profesional. Su experiencia, su saber estar, su presencia en los momentos importantes, en el trabajo y en la humildad, hacen de Gonzalo un portero de garantías para un proyecto que quiere seguir avanzando en sus metas. El Fútbol Sala Valdepeñas refuerza así su portería de cara a la próxima temporada. Seguimos hablándoles del Fútbol Sala y seguimos también con el mismo protagonista, el Fútbol Sala Valdepeñas. El filial azulón ya conoce su calendario de la tercera división. El filial del Valdepeñas comenzará la temporada el 17 de septiembre al igual que el Señor y lo hará también fuera de casa, en Olías del Rey. El equipo que dirigirá, Joaquín Castedo, ya conoce sus rivales para su primera temporada en la tercera división. La categoría está formada por 16 equipos con representación de las cinco provincias de nuestra región. Una vez se sepa el calendario, el míster del filial azulón seguirá trabajando de cara a configurar la plantilla y la pretemporada. Vamos ahora con una información de nuestro colaborador Pedro Perea Muñoz. La localidad de Campo de Cristana acogía este fin de semana sus 24 horas de Fútbol Sala Femenino con un total de seis equipos de un alto nivel. En la fase de grupos, a priori, pasaron a semifinales las favoritas. Los partidos no desfeudaron. A la gran final pasaban los equipos de Alcázar de la Guía y las Watsit el Moli. Un choque donde las de Diego formaron por delante y dominaron el choque, aunque el rival nunca bajó los brazos. Es más, ese esfuerzo les llevó a empatar. Con el 3-3 en el Luminoso llegaba la prórroga. Fue entonces cuando el resultado de las Watsit el Moli ganaban con el resultado de 5-3. Lo positivo de estos torneos es que el nivel de fútbol Sala sigue creciendo. Al final, entrega de trofeos a cargo de las autoridades de Campo de Cristana. Vamos ahora a mostrarles como siempre en esta fase final del programa la foto del día de este lunes 25 de julio. Hoy es el último día de las fiestas de Carrión de Calatrava y Raúl Ferrer nos ha querido mandar una imagen de ellas. Ahí la están viendo si quieren que sus fiestas, sus vacaciones o cualquier otra cosa destacable para ustedes quede reflejado en IMAX Televisión. Solo tienen que mandarnos una imagen como ha hecho Raúl a IMAX Televisión a través de la siguiente dirección fotos arroba imastv.es Nada más, mañana volvemos para contarles toda la actualidad de la provincia. Ahora les dejamos con la previsión del tiempo y también con el reportaje sobre prevención de incendios que por desgracia se están dando en muchas partes de la geografía española. Nosotros volvemos mañana a las siete y media de la tarde, ya lo saben, decirles que disfruten del día, que sean felices y hasta mañana. Buenas tardes. Prevención de incendios forestales. Castilla-La Mancha cuenta con una importante riqueza forestal que constituye el patrimonio natural de toda la ciudadanía. Un legado que representa más de la mitad del territorio, 3.564.779 hectáreas, lo que supone el 45% de la superficie regional, que hay que mantener y preservar en el mejor estado posible y que en época estival, debido al aumento de las temperaturas y la escasez de precipitaciones, requieren de la colaboración y la implicación de todos para reducir los riesgos de incendio. El gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Infocam 2016, destina este año 62 millones de euros a la prevención de todo el año y la extinción, con el único objetivo de velar por la seguridad de nuestro patrimonio natural, reducir riesgos y evitar daños materiales y humanos. Nuestros agricultores y ganaderos nos ayudan a prevenir incendios. Son aliados de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para combatir con mayor eficacia este gravísimo problema ambiental. Hay que felicitar al personal de Prevención y Extinción de Incendios por la profesionalidad y rigor con el que afrontan la campaña de incendios y a todos los ciudadanos, ya que evitar los incendios forestales es labor de todos. Ellos, junto a agricultores y ganaderos, juegan un papel esencial para luchar contra los incendios en nuestros montes, convirtiéndose así en los aliados de la Consejería de Medio Ambiente para combatir con mayor eficacia este gravísimo problema ambiental. La presencia de las personas en el medio rural a lo largo de todo el año contribuye a prevenir incendios, por lo que la agricultura, la ganadería o las labores de limpieza de montes ayuda a reducir la cantidad de vegetación del medio y, por tanto, la existencia de material susceptible de arder. El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la prevención a lo largo de todo el año es igual de importante que las propias labores de extinción que se llevan a cabo cada verano cuando se declaran los incendios. Trabajamos para ti. Más de 3.000 personas entre cuerpos de agentes medioambientales, brigadistas de la empresa pública de gestión medioambiental geacán, así como técnicos y maquinistas de Castilla-La Mancha conforman el dispositivo que vela por la seguridad en nuestros montes y son los responsables de la coordinación, planificación e intervención en la extinción del fuego con recursos en tierra y aire. Pero nada es suficiente si tenemos en cuenta que más de un tercio de los siniestros se deben al factor humano, pequeñas imprudencias o negligencias que se podrían evitar respetando las normas y extremando la prudencia en las salidas y actividades en nuestros montes. Preservar el medio natural es, por tanto, una obligación de todos y el compromiso del Ejecutivo Autonómico es disponer los medios humanos y materiales necesarios para facilitar el control y la rápida extinción del fuego. Nuestros agricultores y ganaderos nos ayudan a prevenir incendios todo el año. De hecho, el pastoreo en extensivo nos ayuda al mantenimiento de áreas cortafuegos en montes de utilidad pública en la región, una acción impulsada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. El ganado controlado se ha encargado de mantener limpias las áreas cortafuegos de pasto y matorrales para que en caso de incendio sean más efectivos y permitan un ataque más seguro de los equipos de extinción. Recomendaciones No encientas fuego en el campo ni para quemar rastrojos o pastos ni para utilizar barbacoas o fogatas. En la época de alto riesgo de incendios del 1 de junio al 30 de septiembre cualquier chispa puede dar lugar a un desastre. No arrojes al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión ni papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de material susceptible de originar un incendio. Lo mejor es no fumar en el campo. En los terrenos forestales extrema las precauciones y se usa maquinaria agrícola, desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura, amoladora o radial. Deposita la basura y los restos de poda en los contenedores o vertederos habilitados sin dejarlos amontonados ni quemarlos. En épocas de alto riesgo de incendios para adentrarse en el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación, caminos alternativos y caminar por zonas de gran visibilidad. Si se practica senderismo en compañía de mayores y niños se recomienda no salir de los circuitos señalizados. Evita circular con vehículo motorizado por caminos forestales en los meses de alto riesgo de incendios porque el contacto del tubo de escape con matorrales secos podría provocar fuego. En estas áreas estaciona el coche en aparcamientos habilitados o en zonas totalmente despejadas de pastos o matorral. Si te encuentras cerca de un fuego no vayas hacia barrancos u hondonadas ni intentes escapar ladera arriba porque un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego te rodee. Si circulas en coche cierra las ventanillas e intenta dirigirte a una zona fuera de peligro. Y lo principal si ves un incendio avisa lo antes posible al 112. preservar los montes está en tu mano los agricultores y ganaderos son nuestros aliados protejamos lo nuestro protejamos Castilla la Mancha conservar el patrimonio natural es cosa de todos. Repsol te ofrece el tiempo En Castilla la Mancha cielos despejados con temperaturas altas En Ciudad Real cielos despejados con temperaturas en ascenso En Puerto Llano cielos despejados con temperaturas en ascenso En Tomilloso cielos despejados con temperaturas altas En Alcázar de San Juan cielos despejados con temperaturas en ascenso En Manzanares cielos despejados con temperaturas altas En Valdepeñas cielos despejados con temperaturas altas Finalmente en Almadén cielos despejados con temperaturas altas Repsol te ha ofrecido el tiempo ¡Gracias por ver el p respeito! ¡Gracias por ver el video! Gracias.